El audio es el que se usa para el audio, pero en vez de un oído me lo pongo en el peso. ¿Tú qué? ¿Un laberinto? ¡Pare! Claro, pero tú que escuchas ahí por la tele, ¿no? Yo perfectamente. Claro, pero yo estoy grabando aparte el audio. Cuando yo monte el audio mío, te vas a coplar con el tuyo. ¡Es hora de acabar nuestra luz de costura! No, he cogido un micro de... ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde estás teniendo? ¡Venga, cayó! ¡Qué escopeta, Marco! ¡Copetón! Ya, ya, ya. ¿No curas o qué? ¡Oy, oye, 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 oye! ¡Que le iba a dar la cabeza también! ¡Me he cargado, mira! ¡Cartusito, cartusito! ¡Cartusito que yo te amo! ¡Cartusito que te gusta! ¡Oh, toma! ¡Cartusito que te gusta! ¡Que te gusta el cartusito! ¡Lo haremos! ¡Ya! ¡Joder, picho con el cartusito! ¡No, no mata a nadie! ¡Cartusito que te gusta! ¡Don cartusito al precio de... ¡Este sí se ha comido el cartusito! ¡Este sí se ha comido el cartusito! ¡Este sí se ha comido el cartusito! ¡Cartusito! ¡Lo haremos! ¡Cartusito! ¡Sin despertarse! ¡No se escaparán! ¡Tengo unos partidos que no me grabaron otros! ¡Ti hubiéramos tenido el cartusito! ¡Ti hubiéramos tenido esto en aquel tiempo! ¡Eh, Marco! ¡Toma! ¡Estoy recargando! pero vamos, nunca es tarde cuando cuando me está haciendo ah, me quedé simbada a mi hermano le he dicho que termine ya en la mierda me estoy lanzando una granada me estoy lanzando una granada me tiene cara te reviento todo lo que digamos salió dos aquí han renacido dos aquí esta me recuerda a una de las del calo dude ¿cuál era? ¿del Modern Warfare 2 o no? no, esta es parecida a una de... del Warfare 2 no, 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 sí, pero del Modern Warfare cojones o sería del primero que era de... que era muy chiquitito, eh y lo jugaban con otro muchisimo me tiraban la gente la granada ahí, ahí para arriba y se cargaban unos cuantos, eh no, le quedé, le quedé, le quedé no, 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 no no se me va a colgar ahí, mo, tío tío, eh, posilidad del battle es el de Carlos Dutti, el 1, Bisha Están unos que no lo suben Estoy lanzando una granada ¡Que la botella del punto! ¡Es que te reviento! ¡Es que te reviento! Y tiraban la gente la granada ahí para arriba Ahí se llevaba siempre por delante ¡Que la hizo igual! ¡Es tipo el del Battlefield! Te lo digo yo El Carlos Dutti, el 1 Te lo digo ya Igual igual un par con el contenedor igual Me estoy pinchando un par ¡Que yo este pa' favorito, este pa' jugarlo a conseguir Guacartusito, este está del carajo ¡Lanzando una granada! Se han tirado veneno muerto, tío ¡Ni nos verán! ¡Es una chiquita! ¡Aaaaah! ¡Que, que, 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 que! ¡Oh, vaya, me pinto la cara! ¡O, tío! ¡Han pargan! ¡Tiro me me ha rompintado tu cara! ¡Uhan! ¡El lobos me la comió yo! ¡Miso con papa! ¿Qué? ¿Qué, tío? ¡Estoy lanzando una granada! ¡No, me he traído el lobos pero del tirón! ¡No, nos van a ver! ¡Joder! ¿Qué mano a 20, tío? ¡Ganda ahora! ¡Ya! ¡Noo! Eso es feo, ¡Moma! ¡No los perdamos de vista! 3 2 2 3 5 5 6 5 7 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 11 12 12 13 14 16